Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Osnaya Ruiz, soy percusionista y marimbista, soy de la Ciudad de México. Mi primer contacto con la marimba fue cuando ingresé a la Superior de Música. Bueno, nuestro maestro, el maestro Antonio Segura, nos enseñaba dentro de las percusiones la marimba, después el vibráfono y, bueno, otros instrumentos de percusión. Terminé la licenciatura y todavía decidí estudiar más, más a fondo el instrumento y decidí venir a la ciudad de Truxlautierres, aquí en Chiapas, y soy alumna de la Facultad de Música de la UNICACH y estudio la licenciatura en marimba. Mi formación musical, bueno, soy licenciada en percusiones y actualmente estoy estudiando la licenciatura en marimba, como lo había mencionado. Las principales dificultades técnicas, bueno, desde luego han sido el hecho de ser percusionista, no tener los instrumentos mientras estudias es más difícil, ¿no? El comprar baquetas ha sido complicado, pero nada que no pueda solucionarse. Personal es, pues, el dejar a tu familia, tu trabajo, dejar todo por venir a hacer lo que tú quieres, lo que realmente sueñas, ¿no? Que en mi caso fue estudiar marimba. Yo recuerdo que cuando vine a un concurso dedicado a Manuel Sayorneac, tomé una clase con Ericko Daimo, y si ya me había enamorado de la marimba, bueno, en ese momento fue decisivo, y dije, me voy a Chiapas a estudiar, y aquí estoy estudiando marimba. Pues, mis mayores satisfacciones han sido muchas, en realidad. Yo creo que desde el momento en el que te levantas y estás en el instrumento es mágico. El montar obras complicadas y ver el avance que tienes, eso también es increíble. Y, bueno, por el lado de la pedagogía, el ver que tus alumnos avancen, el que crezcan, el ser parte de su formación, eso es increíble también. Pues, yo opino que la marimba está en un gran momento, desde, en realidad desde hace mucho tiempo, pero actualmente es increíble el hecho de que vengan de otros países a estudiar la licenciatura, la maestría en música tradicional, la licenciatura en marimba. Es maravilloso ver a tantos compañeros, ¿no? Que vengan de muchos estados de la República Chiapas también es increíble. Estamos en la cuna de la marimba. Y, bueno, tener a grandes maestros, ¿no? Que se han dedicado a salir del país y a hacer brillar, triunfar, dar a conocer nuestro instrumento es increíble, ¿no? Aprender mucho de ellos. Por mencionar al doctor Israel Moreno, al maestro Hilario Cigarroa, al maestro Roberto Palomeque, la maestra Jenny, Arcelia López y, bueno, infinidad de compañeros, ¿no? Incluyendo a mis alumnos que crecen con la marimba, la música de la marimba chiapaneca corre por sus venas. Eso es maravilloso. Mis proyectos actuales, bueno, es seguir con la licenciatura y posteriormente ingresar a la maestría en marimba, en la maestría en música, enfocada en la pedagogía del instrumento. Actualmente me dedico, soy alumna y también soy docente en el Centro de Iniciación Musical de la Facultad de Música de la UNICACH. Trabajo con los más pequeños. Soy docente de percusiones con los más chiquititos, de 4 a 6 años. Y les damos marimba también de 7 a 14 años. Nuestro enfoque es de marimba contemporánea, porque nuestra visión es que ellos ingresen al área del preuniversitario y después al universitario, ¿no? También dirijo el ensamble de marimba infantil, ahora ya juvenil, ya son unos jóvenes. Y bueno, estamos trabajando con proyectos actualmente por la situación del país. Seguimos trabajando por medio de plataformas digitales y pareciera imposible, pero es increíble lo que estamos avanzando. Bueno, en mis proyectos está la creación de un método infantil de marimba. Y bueno, avanzando poco a poco. ¿Qué puedo recomendar de material? Uf, actualmente encontramos, no sé, ponemos tan solo en el buscador de Google, música de marimba o principales marimbistas, ya sean mexicanos o de otro país. Y sale una gran lista, ¿no? Cuando yo recuerdo que fui estudiante hace muchos años, todos tocábamos la misma obra, ¿no? Porque casi no había música o simplemente no llegaban nuestras manos. Y bueno, con la ayuda de Facebook, la ayuda de Spotify, de YouTube, bueno, hay música por fiestra y siniestra, ¿no? Entonces, ¿qué puedo recomendar? Principalmente, yo soy honesta, que conozcan nuestros orígenes, ¿no? El conocer nuestra marimba chiapánica, la música de nuestra marimba chiapánica, pues, ¿qué mejor? Y posteriormente, pues, conocer de otros compositores, ¿no? No, actuales y de los principales compositores de marimba solo. Pero yo creo que hay mucho material para todos los gustos. ¿Qué significa para mí la palabra marimba? Yo creo que es una palabra muy fuerte para los que soñamos con esto. Es una palabra que simplemente te da vida, te llena de emoción. No sé, no sé, en mi logo, me hago llamar marimberica. Eso para mí es mucho, mucho. Es todo, es mi vida, es... No sé, no sé cómo expresarlo. Simplemente es mi todo. Bueno, pues, estoy muy agradecida porque me hayan contemplado para esto. Los invito a que conozcan más de nuestra marimba, ya sea tradicional. Hay infinidad de información. Actualmente, como les digo, tenemos el acceso en nuestras manos, ¿no? Entonces, no se pierdan de toda la cultura que tiene nuestro país. Y bueno, claro, ¿no? Conocer más de otros países, otro tipo de música. La marimba para el concierto, que también es sumamente maravillosa. Los invito a que me sigan en Facebook. Aparezco como Erika Osnaya. Ahí constantemente estoy subiendo material de mis alumnos, principalmente. Y bueno, en cuanto yo tenga mi método en mis manos, prometo que lo voy a compartir con todos ustedes. Les agradezco mucho y los invito a que se cuiden y que todos estén muy bien. Mucha música para todos ustedes y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.